Buenas tardes a todos los que nos van a ver este video En esta hora vamos a mostrarles como Matthew ha estado aprendiendo a nadar Como el ha ido creciendo en la natación Y esta es la piscina donde Matthew esta aprendiendo a nadar Aquí este, hoy va a tener una exhibición Y ya esta listo Matthew para tirarse Esta es la piscina pequeñita donde el empezó a nadar Así que el va a enseñar a los niños que van a ver este video Como se aprende a nadar ¿Estamos listos Matthew? Ok, una, dos y tres El aquí empezó El aquí empezó Empezó a tirarse a sus primeros clavados Y así Así empezó Matthew Miren como va a cruzar Esta piscina chiquita Miren como lo va a cruzar Aquí el empezó a A aprender a nadar En el otro video que vamos a tomar Van a ver como el ya Ya nadar en la piscina más Más profunda Miren como lo va a salir Miren como la ficaca